Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Con refuerzos incluidos, esta fue la primera alineación del nuevo Toluca de Hernán Cristante. Después del tropezón ante Tigres One en la reclasificación del Guardianes 2020 de la Liga MX, Toluca se encuentra trabajando bajo las órdenes de Hernán Cristante para cambiar la imagen en el clausura 2021. Todavía hay algunas cuestiones de mercado, de pases de invierno por resolverse, pero lo cierto es que la institución mexiquense está enfocada al 100% en volver a ser protagonista. Este sábado 19 de diciembre, los Diablos Rojos llevaron a cabo su primer amistoso de pretemporada en el Estadio Nemesio 10 y consiguieron golear 4-2 a Tlaxcala, que actualmente participa en la Liga de Expansión. Los autores de los goles fueron Michel Estrada, Alexis Canelo, Joao Plata y Enrique Triberio. Aquí la pregunta es, ¿cómo formaron los choriceros en su primera prueba formal? El nuevo estratega alineó un 4-4-2 y realizó algunas modificaciones considerables, sobre todo teniendo en cuenta el once titular que solía utilizar Carlos Adrián Morales en las últimas jornadas del torneo que finalizó. Luis García, Rodrigo Salinas, Miguel Barbieri, Alec Ortega, Diego Rigonato, Alain Medina, José Juan Vásquez, Rubén Zambuesa, Joao Plata, Alexis Canelo y Michel Estrada. Estos fueron los escogidos por Hernán Cristante, quien quitó a jugadores como Diego González, Raúl López y William Da Silva. ¡Suscríbete al canal!